El arte de la restauración ambiental. El reto del artista visual Gabriel Orozco para recuperar la tercera sección de Chapultepec comienza aquí, en el fondo de las barrancas. El policía Jesús Arrieta, con 39 años de servicio en el bosque, guió al equipo con Orozco por estas barrancas, de hasta 50 metros de profundidad. Este es un recorrido para nada más ver dos tipos de descargas de aguas residuales, que llegan hasta el fondo de la cuenca. Entonces, nos falta todavía, estamos ya en eso, los estudios del mapeo de todas estas descargas de residuales, para entonces hacer nuestro plan de restauración hídrica. En la tercera sección, el mayor reto es probablemente el agua, es una cuenca y cómo restaurarla. Cómo, qué sistema de filtros y de saneamiento queremos para las aguas residuales y las pluviales. Un plan que busca ser ejemplo de restauración hídrica y recuperar la presa de dolores. Entonces hay que descontaminar el agua, hay que rescatarla de alguna manera. Y eso también incluye la parte alta, la parte alta de las mesetas, ver cómo podemos nutrir el suelo y generar también toda una zona en que la parte alta no se está erosionando, sino que podamos lograr receptores de agua que fertilicen y nos ayuden a la reforestación de la parte alta. Como coordinador del Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec, Orozco ha podido constatar en sus recorridos la fragilidad de esta parte del bosque, el abandono. Un desafío añadido es la colindancia con el Panteón Civil de Dolores. Vamos después a tirar esa barda y hacer terrazas. Y ese basurero lo vamos a restaurar, para que ya no esté ahí. La planeación requerirá todavía de seis meses más de trabajo. Es lo más importante, o sea, que todo sea funcional. Cada implemento que se haga tenga una función ecológica y no ornamental. Ahorita estábamos hablando con el biólogo que la mayoría de los árboles que hay aquí y de las plantas que vemos son ornamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que no están dando servicio ecológico, no están integrándose al ecosistema, no están decorando el bosque como si fuera un parque o como si fuera un camellón. Y no lo es, es un bosque y es un manantial. Si vemos Chapultepec como nuestro manantial cultural, o Chapultepec como el manantial cultural de México, esas dos palabras, manantial cultural, te lo dicen todo. Es de aquí, de donde sale el agua, la vida, la fertilidad, y al mismo tiempo donde se han desarrollado los cimientos de nuestra cultura. Un manantial con una oportunidad de renacer.